Hola, ¿qué tal a todos? Y bienvenidos a este segmento de Y Tú También Puedes. El día de hoy tenemos una invitada especial. Está conmigo la abogada y experta en inmigración, Janeway. Hola, buenas tardes. Gracias por la invitación. Sí, y estamos aquí el día de hoy para compartir información importante con ustedes acerca de esta orden ejecutiva que la administración de Biden anunció. Así que vamos a dar unos minutos para que se conecten más personas a live y en eso vamos a estar hablando acerca de esta orden ejecutiva, cuáles son las implicaciones, quiénes califican, etcétera. No se les olvide darle tap, tap, tap a la pantalla, compartir para que otras personas se conecten a live y en unos minutitos empezamos. Si nos quieren decirte desde dónde se están conectando para mandarle saludos. Muy bien, pues vamos a comenzar con la información que tenemos preparada para ustedes el día de hoy. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de la orden ejecutiva que el presidente Joe Biden anunció esta semana. Platícanos, Janeway, ¿qué significa esta orden ejecutiva para las personas? Ok, so un orden ejecutiva es un poco diferente de una ley porque no pasó por el congreso. Es un orden directamente del presidente. Un programa similar es DACA que fue un orden ejecutiva de presidente Obama. So de este orden ejecutiva puede beneficiar a los parejas, los maridos de ciudadanos de los Estados Unidos. So esas personas necesitan tener 10 años en los Estados Unidos desde junio 17, 2024. So y atrás. So desde junio de 2014. So necesita 10 años en los Estados Unidos. También necesitamos evaluar si tiene historia criminal, antecedentes, antecedentes criminales para ver si va a calificar. So si tiene los 10 años en los Estados Unidos, está casado con ciudadano de los Estados Unidos. Va a tener algo que se llama parole. Y la razón que parole es importante es porque unas personas entran en los Estados Unidos sin visa. Si alguien entra a los Estados Unidos sin visa, aunque está casado con ciudadano de los Estados Unidos, necesita salir de los Estados Unidos para obtener la residencia. Y si tiene un año o más de un año en los Estados Unidos sin autorización o sin estatus legal, cuando salir de los Estados Unidos va a tener un castigo de 10 años. So necesita aplicar para un perdón antes de la salida. Ahorita este proceso, si entró sin visa para obtener la residencia, por este proceso tarda casi cinco años. Y no sabemos definitivamente si puede regresar. Normalmente vamos a evaluar su caso y no va a salir si no pensamos que puede regresar. Pero normalmente no sabemos antes de la entrevista en la embajada o en el consulado si puede regresar, si el oficial va a aprobar el caso. So el beneficio de parole es con parole va a tener básicamente una entrada legal. So no necesita salir de los Estados Unidos y obtener este perdón para arreglar su estatus. No necesita salir para obtener la residencia permanente en los Estados Unidos. So si califica, aplica para este programa de Biden y el parole está aprobado, puede después aplicar para la residencia permanente de adentro de los Estados Unidos sin salir. Y este proceso tarda como ocho meses. So en vez de cinco años puede obtener su residencia en ocho meses. Ok. So entonces para asegurarnos que entendimos bien. So básicamente las personas debieron de haber llegado a los Estados Unidos antes del 2014 y antes y deberían de haber estado casados por diez años. O básicamente se debieron de haber casado en el dos mil catorce. No solo necesita ser casados antes de junio diecisiete de dos mil veinticuatro. Oh muy bien. Entonces a casados antes de junio diecisiete del dos mil veinticuatro pero tienen que tener en el país diez años. O sea debieron de haber llegado en el dos mil catorce o antes del dos mil catorce. Exactamente. Y también necesitaba entrar los Estados Unidos sin visa. So sin inspección. O sin un permiso como de turista como muchas personas a veces que sacan un permiso de turista y se quedan aquí. En este caso son personas que no tenían ese permiso. Exactamente. Sí. Entraron sin visa. Ahora esta ley parece que también beneficia tanto a los hijos como a los hijastros. Sí. So también. So si su esposa por ejemplo entró sin visa a los Estados Unidos y ella tiene hijos también que entraron con ella sin visa. También el esposo esposa ciudadano ciudadana puede pedir a sus hijastros. So puede pedir este parol también para los niños para que ellos también tienen parol y pueden aplicar para la residencia sin salir de los Estados Unidos. Muy bien. Excelente. Ahora existe algún límite para empezar con estas aplicaciones? Well so ahorita no sabemos cuándo podemos entregar las aplicaciones. Sabemos que en este verano vamos a tener los detalles de cómo podemos aplicar los formularios que podemos o que necesitamos usar las cuotas que cuánta va a cobrar el gobierno para este proceso. No sabemos los detalles pero la administración dice que este verano no vamos a saber. So no hay límite como de numeral quien califica puede aplicar. So necesitamos evaluar si califica. Ahorita creo que podemos comenzar con obviamente necesita demostrar que tiene los diez años en los Estados Unidos. Podemos comenzar con eso que podemos buscar esta documentación. Podemos evaluar la historia criminal de personas y básicamente comenzar con la preparación de los paquetes porque tenemos una idea de que necesitaremos pero no podemos entregar o aplicar ahorita. Ok. So entonces que les recomiendas tú a las personas que pueden calificar para este proceso que pueden calificar para este proceso que les recomiendas ahorita que hagan en este momento. So primero necesita hablar con alguien profesional, abogada que puede podemos evaluar su caso para ver si con la información que que tenemos si va a calificar porque también necesitamos evaluar si va a calificar para la residencia también porque es otra evaluación. Pero puede buscar a la evidencia de que tiene diez años en los Estados Unidos o puede ser cuenta de banco, puede ser impuestos, puede ser biles, fotos, pero también podemos evaluar la evidencia que tienen para ayudarles en en preparar el paquete. También si tiene antecedentes criminales, necesitamos buscar los récords de la corte. So podemos empezar este trabajo también de pedir estos récords, evaluar si va a afectar su elegibilidad para este programa. También necesitamos acta de matrimonio para demostrar que ha sido casado antes de esta fecha de junio de diecisiete de dos mil veinticuatro. Parece que también necesitamos demostrar por discreción que puede aplicar o que calificas o quizás cartas de recomendación para demostrar su buen carácter moral. So sí, cosas así que ahorita probablemente la mayoría del trabajo es conseguir la evidencia de sus diez años en los Estados Unidos. Básicamente para poder tener todo listo y comenzar a aplicar en cuanto se abre esa puerta. Ahora, en lo que tiene que ver con el matrimonio, ¿tiene que ver algo el país donde se casaron o necesariamente se debieron de ver casado en los Estados Unidos? No dice nada de la lugar. So creo que probablemente si está casado, si era con ciudadano, si se casó con ciudadano en México, está bien. Pero si estaba casado desde antes de junio diecisiete de este año con ciudadano, creo que va a calificar. Muy bien. Ahora, en el pasado, otros presidentes también han hecho algunas órdenes ejecutivas y de repente se suspenden. Eso es algo que pudiera pasar con esta orden ejecutiva. Sí, desafortunadamente sí. So ahorita, porque estamos esperando, se llama el registro federal que van a, ¿cómo se dice? Producir que con los detalles de cómo podemos aplicar los detalles del programa. Necesitamos esperar para este. Cuando este está disponible, es posible que va a ser demandas y también que esto puede afectar el programa. So creo, creo que probablemente vamos a tener como una ventana muy pequeña si había demandas. So necesitamos tener todo listo para que si hay una oportunidad, necesitamos entregar todas las aplicaciones que podamos. Porque probablemente si hay demandas van a pausar el programa rápido, pero ojalá podemos entregar unas aplicaciones. Antes de eso pasaré. Entonces, esto es muy importante porque hay muchas personas que se pueden beneficiar de este proceso, pero desafortunadamente si no tienen la documentación lista a tiempo, pudiera pasar que esto se suspenda en el futuro y no alcancen a beneficiarse de esta orden ejecutiva. Así que, por favor, corran la voz, platiquen con otras personas que, o con las personas que ustedes saben que pueden beneficiarse de este proceso para que vayan y se asesoren con un experto en inmigración. Aquí está el número de teléfono de la abogada Genoa para que ustedes se pongan en contacto con su firma y puedan comenzar sus paquetes y aplicar y puedan beneficiarse de esta provisión. Ahora, esta semana anduvo mucho ruido en las redes sociales acerca de un video donde se comentaba que la ciudadanía no estaba por venta. Sin embargo, si tú tienes un millón de dólares, tú puedes hasta invertir en los Estados Unidos y aplicar para una residencia. ¿Es esto cierto? Sí, es. Se llama una visa EB-5. So, es una visa, no es fácil como sea, como si tiene, sí, 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 si tiene un millón de dólares que puedes y comprar su residencia. No necesita invertir en una nueva empresa comercial. So, si hay una nueva empresa comercial y puede invertir un millón, 50 mil dólares, es posible que puede aplicar para su residencia. So, es un proceso de tres pasos. So, hay un formulario que necesitamos llenar como en cada caso de inmigración. Este primer paso puede tardar como menos, dos años, por lo menos. So, pero también sí puede invertir en una compañía en una área rural o en una área que ha experimentado alta tasa de desempleo, la inversión necesita ser ochocientos mil dólares. So, hay otros detalles, otros requisitos que necesitamos evaluar para ver si puede calificar. Pero sí, es verdad que hay una visa así que con una inversión de una cierta cantidad de dinero que posiblemente puede aplicar para su residencia. Y este proceso, ¿tienes que estar fuera de los Estados Unidos o pueden aplicar personas que ya están dentro de los Estados Unidos? Personas pueden aplicar de adentro de los Estados Unidos si tienen estatus legal. Si no tienen estatus legal cuando aplican, necesitan salir de los Estados Unidos primero para aplicar por una embajada en su país de origen. Pero, y también si tiene más de un año en los Estados Unidos, necesita un perdón para regresar. Pero sí, la mayoría de estas visas, personas hacen de afuera. Ok, entonces, para asegurarnos que entendimos bien la información, si una persona tiene un millón cincuenta mil dólares para invertir dentro de los Estados Unidos y puede crear una empresa que va a producir diez trabajos, es posible aplicar para esta, para esta provisión y obtener la residencia. También si tú tienes ochocientos mil dólares y vas a invertir o crear una empresa en una área rural y vas a crear diez trabajos, también es posible aplicar para este tipo de proceso. Y también puedes tú invertir en una empresa que tal vez la empresa, en este caso la empresa ya está establecida, pero con tu inversión, esa empresa se va a salvar y vas a salvar cinco trabajos y crear otros cinco trabajos, también es posible obtener la residencia. ¿Así? Sí. Ok. So, pues, muchas gracias, Teotemano, por estar aquí con nosotros y por acompañarnos. Ahora vamos a pasar adelante a las preguntas de la audiencia. Checo, tengo dos agradas en la frontera, pero ya tengo un perdón. Yo nada más estoy esperando cita. ¿Puedo salir? So, tiene un perdón aprobado. Parece que de, no sé, pero sí tiene un perdón aprobado, pero está esperando la entrevista. Es posible que sí puede salir, pero es importante que sabemos todos los detalles. Pero si solo está esperando la entrevista, sí puede salir, pero ahorita está tardando mucho para programar una entrevista. O necesita hablar con alguien para ver si está cómodo con el tiempo que es posible que necesita, será fuera de los Estados Unidos porque puede ser como dos años. Y necesita asegurar definitivamente que su perdón estaba aprobado antes de su salida. Wendy nos pregunta, pero en el caso de los hijastros, ¿no importa la edad que ellos tengan? Sí, son necesitan tener menos de 21 años para hacer este proceso y aplicar para la residencia. No sé si va a afectar el parol, el programa de Biden. No dice que necesitan ser menores. Creo que sí, pero si normalmente para aplicar para la residencia necesita tener menos de 21 años. Ok, eso es otro punto muy importante, ¿verdad? En el caso de los hijos y los hijastros, tienen que tener menos de 21 años para poder calificar para esta provisión. Muy buena pregunta, Wendy. Magali Espinosa nos pregunta, ¿alguien que firmó su salida voluntaria y sigue en los Estados Unidos puede calificar? No dice ahorita si alguien tiene una orden de deportación, si pueden calificar. Sí dice que van a evaluar su historia inmigratorio, pero necesitamos esperar los detalles. So, si alguien tiene una orden de deportación, a veces hay una manera de que podemos aplicar para residencia, pero necesitamos evaluar también las leyes porque con una orden de deportación normalmente necesitamos un perdón, pero es algo un poco especial cuando hay un orden de deportación. Y cuando alguien tiene salida voluntaria y después no salida de los Estados Unidos, convierte a un orden de deportación. Ok, eso es un caso complejo que hay que analizar. ¿Cuánto están tardando para dar las citas de inmigración? So, en Colorado, para ajustar su estatus o cambiar su estatus al residente, estamos esperando normalmente como ocho meses. Y cuando una persona pide a sus padres que están fuera de los Estados Unidos, ¿cuánto tiempo está tardando ahorita? So, de México, por ejemplo, estamos esperando a veces dos años para una entrevista. La petición para comenzar el proceso tarda como un año. So, es un proceso de tres años. Sí, depende también si sus padres necesitan perdón. Si no necesitan perdón, probablemente acerca de tres años. Menciona, ¿por qué me volvieron a pedir todos mis documentos cuando ya los había enviado a UCIS Carolina? Básicamente, parece que ella había sometido una petición para residencia, pero UCIS le volvió a mandar, le volvió a mandar pedir todos los documentos, aunque ella ya había enviado esos en el paquete. So, recibió una carta y están pidiendo todos los documentos que han enviado. So, a veces, no sé por qué esto pasó, pero sí, eso pasa a veces que ellos quieren, no sé si pierdan los documentos, pero ojalá, nadie va a mandar los originales. Ojalá, necesita mandar copias de todos o solo necesita responder a la carta con los documentos que ellos quieren para que ellos puedan revisar, no sé qué pasa a veces con los documentos. Y por eso es muy importante que siempre tiene una copia de que ha enviado a inmigración cuando está enviando paquetes a inmigración. Necesita hacer o sacar copias de cada los documentos o de los paquetes y también nunca enviar originales a inmigración. So, a esta pregunta solo necesita responder a esa carta con los documentos que ellos quieren. So, básicamente desconocemos la razón, pero es importante que en cualquier proceso migratorio no manden sus documentos originales, solamente manden copias y mantengan un archivo de todas esas copias que ustedes han enviado. Otra pregunta dice Wendy, entré sin visa, llegué a los 15 años, nunca he salido, ¿podré arreglar por mi hija a los 21? So, entré, ¿cuándo lo siento? So, ella entró sin visa aquí a los Estados Unidos, ella tenía 15 años y nunca ha salido. So, ella tuvo una hija aquí en los Estados Unidos y quiere saber si va a ser posible que ella arregle a través de su hija. So, depende porque entró sin visa otra vez, necesita salir de los Estados Unidos. Si no está casada con ciudadano y no podemos aplicar para el parol de este programa de Biden, es posible que necesita salir de los Estados Unidos para aplicar para la residencia. So, sí, su hija puede hacer la petición, pero después de la petición necesita aplicar para un perdón porque entró a los Estados Unidos sin visa y necesita salir para arreglar su estatus de la embajada. So, para calificar para el perdón, necesita demostrar que su esposo ciudadano o residente o sus padres ciudadanos o residentes van a sufrir sin usted en los Estados Unidos. Sus hijos no cuentan para este tipo de perdón y por eso también otra vez este programa de Biden es tan importante porque personas que no califican para el perdón no necesitan salir. Pero hay otras maneras de que puede evitar una salida. Dice Manuel Espinoza, yo usé una visa de turista que no era mía y estoy casado con una ciudadana. Ya llevo 10 años de casado. So, eso es una misrepresentación y es posible que necesitamos un perdón. Si era visa de turista, es posible que sí. No sé, ahorita como no tenemos los detalles del programa de Biden, no sé si eso va a afectar su elegibilidad para este programa, pero ¿por qué entró con una visa que no era de usted? No, inmigración no va a considerar esa entrada como una entrada legal. So, necesitamos, por ejemplo, este parol para que puede aplicar para su residencia sin salir porque esa entrada con una visa que no era de usted no es una entrada legalmente. So, necesitamos, ojalá puede calificar para el parol de Biden y después podemos aplicar para un perdón cuando estamos en proceso de la residencia. Aarón Saibé, mi esposa es ciudadana, pero no somos casados. ¿Aplico por la ley? Necesita ser casados de, por lo menos, junio 17 de 2024. Pero en Colorado tenemos algo que se llama common law marriage o unión libre, creo que en español. So, hay una manera, ojalá, de que podemos presentar un argumento de que estaban casados, no por la ley, pero por su situación, por la ley como unión libre, creo que se llama. Pero eso necesitamos evidencia de que ustedes como presentan como maridos o como esposos legales o si hacen impuestos juntos o si tienen récord de donde puse que ustedes son casados. Es posible que podemos presentar un argumento de que sí, por la ley de Colorado, están casados. Eso también es un punto muy importante, entonces, porque no nada más Colorado, sino que existen otros estados que se consideran common law states, donde las personas cuando ya viven más de seis meses por ese tipo de common law, se puede considerar un matrimonio. Entonces, lo que Jenna nos está diciendo es que básicamente se puede crear un argumento donde se pueda demostrar que las personas estaban bajo este common law status y de esa manera también pudieran calificar y entrar bajo este paquete de esta orden ejecutiva que el presidente Biden aprobó. Jacqueline González, buenas tardes. Mi esposo es ciudadano, pero nunca vivió en Estados Unidos. ¿Nos puede pedir a mí y a mis hijos? Sí, no dice nada de dónde su esposo vive. Pero cuando estamos en el proceso, su esposo necesita vivir en los Estados Unidos para hacer la petición. No sé dónde. Obviamente necesitamos más información, pero por la ley o la orden de Biden no dice que su esposo necesita vivir en los Estados Unidos, solo que necesitan ser ciudadanos y que necesitan ser casados antes de junio 17. Muy bien, Jacqueline. Ahí está la respuesta a su pregunta. Andrés Solís, ¿es necesario un perdón ahora al aplicar o esperar el parol? ¿Por qué tenemos este orden? Creo que se va a salvar mucho tiempo si puede calificar para el parol. Otra vez no necesita salir, no necesita perdón. Y ahorita el proceso en Colorado está tardando como ocho meses, pero con el perdón y con el proceso en la embajada es más como cinco años en total con la petición. Entonces, sí puede esperar. Sí, creo que esta opción es mejor. Y por lo menos, si este programa no podemos, la administración no puede implementar el programa, por lo menos puede aplicar todavía con su perdón. Entonces, tiene ojalá dos opciones. Jacqueline, que nos había hecho la pregunta acerca de su esposo. Dice que ellos están en México. Oh, ok. Ya, no importa. Creo, ahorita no importa dónde está él. So, sí los puede pedir, básicamente. Morelos, abogada, estoy en la lista de espera para visa U. ¿Cómo puedo regresar a Estados Unidos a esperar aquí? Otra vez no nos dicen dónde está, solamente dice que está en lista de espera para la visa U y quiere saber si puede regresar a los Estados Unidos o tiene que esperar en el lugar donde está. So, si no está en los Estados Unidos, sí necesita esperar hasta que tiene la visa U para reentrar a los Estados Unidos. Hay otras formas de venir a los Estados Unidos, algo que se llama parol humanitario, pero necesitamos tener algo urgente, una razón, una emergencia que necesita entrar a los Estados Unidos por una emergencia, algo urgente. Pero sí, sí está fuera de los Estados Unidos y tiene una visa U pendiente, necesita esperar la aprobación y necesita aplicar para la residencia de donde está. Muy bien, muchas gracias. Dice Magali Espinosa, la persona firmó su salida voluntaria y regresó, pero tiene permiso para trabajar, pero ya venció. So, probablemente tuvo permiso de trabajar antes de la salida. Si entró a los Estados Unidos después de una salida voluntaria, depende en el tiempo que estaba en los Estados Unidos antes, porque si tuvieron más de un año en los Estados Unidos antes de la salida voluntaria y entró a los Estados Unidos sin visa, es posible que tiene unos tipos de castigos. Del programa de Biden, parece que personas que califican pueden aplicar también por tres años, de permiso de trabajo si no puede calificar para la residencia. So, eso quizás es una opción. También hay otras opciones. Quizás algo pasó de donde son esa persona y regresó por miedo o algo. Quizás hay una oportunidad para aplicar para asilo. Solo no sabemos de qué pueden calificar, pero sí el permiso de trabajo era de antes de que salieron de los Estados Unidos. Normalmente no podemos renovar el permiso si no tienen la aplicación pendiente todavía, que estaba pendiente quizás antes de la salida. Ok, muy bien. Dice, sí, sí. Personas con estatus de withholding con dos deportaciones pueden arreglar con el nuevo programa. So, con withholding, so, tienen orden de deportación. So, otra vez, el programa de Biden dice que van a evaluar su historia inmigratoria. O sea, no sabemos exactamente ahorita cómo va a afectar, pero con dos órdenes de deportación y withholding depende también en la razón que no calificaba para asilo. Si era por antecedentes criminales, es posible que no pueden aplicar para residencia, pero necesitamos esperar los detalles para ver cómo va a afectar la historia inmigratoria y historia criminal para este programa. Pero ojalá, por lo menos, bueno, él probablemente tiene permiso de trabajo. So, depende en la razón que no calificaba para asilo. So, lo siento, necesito más información. El Morelia, mi esposa se hizo ciudadana hace tres años y de casados tenemos seis años, pero cuando nos casamos era residente, pero creo que quiso decir residente. So, no dice cuándo necesita ser su esposo ciudadano, pero parece que era ciudadano antes de junio 17. So, parece que sí califica. Regia, tengo mi boda planeada para el 8 de julio. ¿No aplicaría para calificar? Parece que no. Lo siento que necesitaba ser casada antes de junio 17 de este año. Rosa, mi papá fue deportado en el 2011. ¿Ya lo puede pedir mi hermana de 21 años? Sí. So, él necesita 10 años afuera de los Estados Unidos y también necesitamos evaluar la razón que él estaba deportado. Pero sí, su hermana puede pedir por él y es posible que él necesita unos perdones, pero necesitamos solo evaluar la razón que él fue deportado. Pero sí, definitivamente su hermana puede pedir a su papá. Buenas noticias, Rosa. MB Digital Services, ¿se puede reactivar una residencia que se venció en el 2006? ¿Y cuánto tiempo toma y el costo? So, si solo se vence la tarjeta, si su residencia no fue rechazado, está bien, todavía ustedes residentes, solo necesitamos pedir la renovación de la tarjeta. So, necesitamos confirmar que todavía tiene su residencia, solo se venció su tarjeta. Eso está tardando a veces, es muy rápido, como tres meses. A veces puede tardar como un año, pero recientemente era más rápido, como unos meses. So, depende otra vez. Ojalá solo se venció su permiso, su visa, o disculpe su residencia, la tarjeta fiscal. Pero no hay problema si su residencia no fue rechazada, solo necesitamos renovar la tarjeta. ¿Cuánto tiempo toma en la renovación de una residencia? So, tuvimos un caso recientemente que tardó como tres meses. So, pero depende. A veces tarda más, como un año, pero depende en la situación también. So, tres meses a un año. Ok, muy bien. Dani, ¿qué es más rápido para obtener visa Green Card 601A o Parole in Place? So, Parole in Place es el nombre del programa de Biden. Creo que está hablando de este programa. Va a ser más rápido con este programa. Si califica para este programa, no necesita salir, no necesita el I-6001A, I-601A, el perdón, porque el I-601A, el perdón, tarda como tres años. Con este programa, obviamente no sabemos ahorita cuánto tiempo va a tardar el Parole, porque es un programa nuevo, pero con este programa, si califica, si tiene Parole, puede aplicar para la residencia de adentro de los Estados Unidos y ahorita está tardando como ocho meses. Ruth Pineda, mi esposo, entró hace seis meses. Estamos casados, soy ciudadana. ¿Califica? Él necesita 10 años en los Estados Unidos. Lo siento, sí, desde 2014. ¿Un hijo en la Guardia Nacional puede ayudar a los padres con deportación? Pregunta de User Inya. So, probablemente necesita un perdón de la deportación y depende también si entró a los Estados Unidos después de una deportación sin visa porque hay otros castigos en esta situación, pero idealmente sí, si tiene un hijo en la Guardia Nacional, también puede obtener Parole. So, actualmente Parole existe ahorita, pero solo es para los padres de hijos en las Fuerzas Armadas. So, si tiene un hijo o hija en las Fuerzas Armadas, puede aplicar para Parole in Place y este Parole significa básicamente que tiene una entrada legal. So, con una entrada legal puede aplicar para su residencia. So, eso es básicamente el programa de Biden, pero no necesita tener hijos en las Fuerzas Armadas. Solo necesita un esposo o esposa ciudadana o ciudadana a los 10 años. So, sí, depende. Lo siento, con una orden de deportación, necesita saber las preguntas que necesitamos, bueno, investigar, unas cosas que necesitamos investigar para ayudarle. Estas preguntas en inglés, Hi, if my judge granted my residency app in court, should I notify users to reopen my case? No, USCIS should just produce your green card. So, if you were granted lawful permanent residency in the immigration court, the immigration court should communicate with USCIS and you should receive your green card. I don't know what they would have closed in your case at USCIS, but no, the court should notify USCIS and they should just produce your green card and send it to you. William Rivera, estoy casado con la ciudadana, pero tengo withhold of removal. ¿Puedo calificar para un parole? So, otra vez, dependen las razones que, ¿por qué no calificaba para asilo? Porque withholding es algo similar de asilo cuando alguien no califica para asilo. Pero solo necesitamos evaluar por qué no calificaba para asilo. Y también, otra vez, necesitamos saber que tiene los 10 años aquí, y también sí está elegible para obtener su residencia. So, necesito evaluar las razones por qué, porque estaban procedimientos o sí aplicó para asilo con USCIS directamente porque no, en su caso de asilo no fue aprobado. Dice, entre 15 días después del 17 de junio del 2014, calificó al parole de Biden. So, parece que sí, well, dice solo 10 años. So, sí, entró en junio de 2014, parece que sí. Y dijo que sí, entró en junio, ¿no? Sí, parece que sí. Hola, ¿hay perdón de felonías después de 15 años? Sí. Leticia Juárez, parole in place, ¿se le puede tramitar a una persona que tiene VAWA? So, si alguien tiene VAWA, tiene una oportunidad para aplicar para la residencia con VAWA. So, si no está aplicando para la residencia y tiene la VAWA, es posible que quizás hay algo que no califica para la residencia. So, necesitamos evaluar por qué no está aplicando bajo la VAWA. Porque sí, con la VAWA aprobada puede aplicar para la residencia. So, pero necesitamos ver si tiene los 10 años otra vez y está casada con ciudadano. Pero también quiero evaluar por qué no está aplicando para la residencia si tiene VAWA. ¿Se puede vivir en el país con la residencia vencida hasta que se renueva? Yeah, so, sí, su residencia nunca fue rechazada. Todavía tiene su residencia. Solo necesitamos renovar la residencia. A veces personas viven en su, por ejemplo, viven en México por tres años, entrar a los Estados Unidos y la tarjeta está vencida. Y a veces tenemos problemas si abandonó su residencia. Pero sí, si estaba viviendo en los Estados Unidos y solo se venció su tarjeta, solo necesitamos renovar la residencia. Muy bien, so, solamente es la tarjeta. Dice Laura Riff, tengo una felonía desde hace 20 años. El perdón puede ser desde aquí o necesito ir a México. Depende en cómo puede aplicar para la residencia. Eso sí califica para aplicar para la residencia adentro de los Estados Unidos. Sí, a veces hay un perdón disponible para que puede aplicar adentro de los Estados Unidos también. Pero depende en si entró con visa o si entró sin visa, es posible que necesita un perdón afuera de los Estados Unidos. También necesitamos evaluar la felonía porque hay, si hay límites en este perdón, no va a perdonar cada felonía. So, necesitamos revisar su caso. ¿Cómo cuánto cuesta el proceso para renovar una residencia? 800. Sus días, ¿con qué tiempo de antelación se recomienda renovar el permiso de trabajo? So, depende en cómo, porque tiene el permiso de trabajo, pero está tardando como ocho meses en unas situaciones. So, por ejemplo, si tiene permiso de trabajo bajo, y tiene un caso pendiente con la corte, está tardando como ocho meses. So, sí, necesita por lo menos seis meses. Adela Baraja, ¿se necesita meter, perdón, por dos delitos no graves de hace más de 30 años antes de la I-130? No, antes de I-130, antes de la solicitud de su residencia, es posible, pero necesitamos saber exactamente los delitos. Por ejemplo, un DUI no necesita perdón. ¿Puedo arreglar a través de mi jastro? Llevo cinco años casada con su papá. Entonces, si otra vez sí entró a los Estados Unidos con visa, o si puede calificar, bueno, si su, no sé si su esposo es ciudadano para calificar para el parol, pero si su hijastro tiene 21 años y usted entró con visa y se casó con el papá de su hijastro antes de los 18 años, si él o ella puede pedir a usted. Pero hay también límites. So, necesitamos saber cómo entró a los Estados Unidos la edad cuando se casó con el papá o la mamá de su hijastro. So, hay otras preguntas que tengo. Menciona, mi papá fue deportado, ¿puede aplicar para visa de turista? ¿Una persona que fue deportada puede aplicar para una visa de turista? Normalmente necesita un perdón antes de que pueda regresar con visa de turista, pero sí puede aplicar y si califica para el perdón, el oficial va a pedir el perdón. Tenemos aquí ya la última pregunta. Dice, estoy desde el año 2000. Me deportaron en el 2020 y reingresé en el 2022. Me dieron un parol casado. So, ¿él puede beneficiarse del programa bajo esas circunstancias? Interesante. So, tiene un parol, ya, tiene un parol cuando entró, so, entró con parol en 2022. So, normalmente en esa situación tiene parol porque dijo en la frontera que, por ejemplo, tiene miedo de regresar a su país y hizo fue, tiene parol para aplicar para asilo o algo. Necesito saber un poco más, pero normalmente con una deportación, si entró a los Estados Unidos, tiene un castigo, pero si también entró y le dieron parol, es diferente. Es diferente, es un caso especial. So, necesito revisar cómo agarró el parol cuando reentró a los Estados Unidos en 2022. Muy bien, pues, quiero darte las gracias. Muchas gracias por tu tiempo y por estar aquí contestando las preguntas de la audiencia. Creo que esta orden ejecutiva es algo muy importante. Así que es muy importante que, por favor, corran la voz porque hay muchas personas que pueden beneficiarse, pero es importante que se preparen desde ahorita, que desde ahorita consulten con un experto en inmigración para que puedan colectar esa evidencia y meter sus aplicaciones en cuanto se abra esa ventana. Aquí está el número de teléfono de la abogada por si quieren ponerse en contacto con su despacho, es 303-222-1130. Así que llámenle, ella es especialista en cualquier proceso migratorio y también en cuanto a los procesos de negocio, si ustedes están interesados en aplicar para algún tipo de visas para trabajadores y acerca de esta propuesta que hablamos el día de hoy, ¿verdad?, acerca de cómo puede uno obtener la residencia si uno está interesado en invertir en un negocio. Muchas gracias, Antemano, por acompañarnos. Gracias y gracias a ustedes. Bueno, pues, muchas gracias a todos los que nos acompañaron y les mandamos un abrazo donde quiera que estén y pues nos vemos por aquí la próxima semana. Saludos.